En tan solo segundos, aquí en Telenoticias Keyenés, primera edición, un hombre sufre serias heridas al intentar cruzar las vías del tren. El resto de la historia, más adelante. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar a Telenoticias Keyenés, primera edición. Les saluda Miguel Amante. Así son o están las cosas por el barrio. Bueno, fíjese que cada vez son más los menores en Laredo que cometen delitos. Desde amenazas a escuelas hasta golpear a personas mayores, sencillamente para publicar las golpizas en las redes sociales. Algo que tiene muy preocupados a las autoridades, a los distritos escolares y a los padres de familia. Pero esta tarde, como ya es costumbre, me acompaña Marisa Rodríguez Limón. Gusto en tenerte de regreso por acá. Marisa, hablaste con el abogado del Condado de Web, quien te comentó si estos casos, estos delitos cometidos por estos adolescentes o niños, pueden ser juzgados como adultos. ¿Qué te dijo? Así es, Miguel. Él me dice que hay algunas opciones, pero primero que nada, pues se deben de revisar los casos. Uno de los casos más recientes es el de un adolescente en problemas que propinó una golpiza a un hombre de 72 años de edad en el parque Cheyenne. Bueno, las imágenes que les vamos a presentar son fuertes, ya que se ve donde el sospechoso de 15 años golpea al señor Félix Chavarría. Él se encontraba sentado en el parque el sábado 14 de septiembre. La policía dijo que esto era parte de un reto viral y que el joven publicó las imágenes en plataformas sociales. Pues esto ha causado indignación sobre este caso y la familia se pregunta si es posible que se pueda enjuiciar a este joven como si fuera un adulto. El abogado del condado, Marco Montemayor, nos dice que esto podría ser una opción, pero que se tiene que revisar a fondo el caso. En este momento el caso sigue bajo investigación. Cuando ya revisamos toda la información, las evidencias, yo puedo tomar una decisión cómo proceder. Si es de certificarlo o es de llevar el caso en el sistema juvenil. Agregó que también han investigado en su oficina más de 10 amenazas en planteles educativos y también están buscando imponer castigos que sean más severos para que los jóvenes no cometan este tipo de delitos que por supuesto provocan un caos. Pero sobre este tema le hablaremos a las 5 de la tarde. Miguel, ahora regreso contigo. Muchas gracias Marisa por este reporte. Estaremos pendientes de tu reportaje en Punto de la 5. Pasando a otra información, un hombre de 56 años de edad resultó lesionado cuando intentaba cruzar las vías del tren. De acuerdo a la policía, la víctima cruzaba por las vías del ferrocarril en el centro de la ciudad a la altura de la calle San Darío y fue arrastrado hasta la cuadra 1100 de la calle Davis. O sea, aproximadamente lo arrastraron unas nueve cuadras o lo arrastraron o lo arrastró, mejor dicho, el tren. De acuerdo al investigador Joe Baeza, los pies de la víctima sufrieron amputación parcial. La víctima quedó atrapada entre el área que conecta un vagón con otros. El hombre fue llevado a un hospital donde se encuentra en condición estable. Representantes de la compañía ferroviaria Kansas City Southern acudieron a la escena para realizar un reporte de este incidente. Y la pandilla venezolana, el tren de Aragua, otro tren, pero mucho más peligroso. Cada vez tiene más presencia aquí en Texas. Recientemente se ha reportado la presencia en la ciudad de San Antonio, o sea, a casi dos horas de aquí de Laredo. Hay residentes de origen venezolano no vinculados a esta pandilla. Temen por la mala imagen que les están dando a los de su país. Erick Mondragón nos cuenta más en el siguiente reportaje. Para este venezolano y quien prefirió el anonimato, nos dice que no es justo y a su vez siente temor. El saber que presuntos integrantes de la banda criminal venezolana, tren de Aragua, al parecer ya deambulan en las calles de San Antonio. ¿Y cómo van a hacer eso malo aquí en el país? Nos dice que el arrestar a dos de los sospechosos aquí en la ciudad es una buena noticia, pero a su vez lo pone alerta y destapa las memorias trágicas del daño que esta banda criminal hizo en su país Venezuela. Situación que también amedrenta la tranquilidad de esta venezolana. Y ellos nos están afectando porque ya ellos vienen con otras ideas que verdaderamente no son los valores, los principios que a nosotros nos enseñaron desde nuestro país. Esta banda, según las autoridades, surgió en la prisión de Tocorón, en Aragua, un estado de Venezuela. Se dedica a actividades del narcotráfico, trata de personas, extorsiones y asesinatos. Y ahora se ha convertido en una banda criminal que se extiende fuera de las paredes de esa cárcel e infiltrándose en algunos países de Centroamérica, México y ahora Estados Unidos. Y la manera que opera es la siguiente, según esta escritora. Si hay grupos locales en el lugar donde están llegando, pues no se enfrentan, no evitan la confrontación y tratan de negociar con esos grupos locales para actuar en conjunto, en alianza o para hacer pactos y operar en el mismo territorio. El Departamento de Seguridad Pública de Texas dio a conocer los tatuajes más comunes y otros distintivos que usan los miembros de esta organización criminal, entre ellos coronas, armas de fuego, entre otros. Y en este mapa de esta entidad se documentan los sectores en Texas donde ellos posiblemente estén operando. Y ahora vamos a Florida, en donde siguen preparándose con todo para la llegada del huracán Helen, el cual se espera toque tierra este día en la zona del Big Ben. Estiman que el huracán podría llegar a categoría 4 y anticipan cuantiosos daños materiales. La bahía de Tampa y Cedar Key registraron niveles récords de agua y se esperan inundaciones en varias ciudades. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que un huracán con la fuerza de Helen no ha azotado Florida desde hace bastante tiempo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya es jueves y notamos ese cambio en las temperaturas tempranito en la mañana. Eso es debido a ese sistema frontal que pasó ayer durante las horas de la tarde y en la mañana muy fresco. También durante la tarde vamos a notar que si esas temperaturas van a aumentar entre los 90, van a estar un poco cálidos. Pero lo bueno es que no se siente la humedad y si se pregunta qué va a continuar para el fin de semana, más adelante le cuento un poquito más. Es momento de hacer un alto en el camino, pero no, 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 no le cambie porque más adelante en la entrevista de la tarde, miembro de una organización de padres de familia expresará las razones por las cuales se opone rotundamente a una nueva medida decretada por la mesa directiva del Distrito Escolar de United. La entrevista en un par de minutos, no se la puede perder.